Tengo un ancho retacón de barro pinchao para guitarrear y cantar cola de pato rogón para churraquear, poder refranear y mapear es de acacia o la combrera pa' que jineten los vientos son sin quito ideal pa' que atarre mi rango de reto porque no conozco un tema que no se parezca un dueño el humo de noche larga se aqueció pa' el cielo azul son sin quito ideal pa' que atarre mi rango de reto porque no conozco un tema que no se parezca un dueño y se le ha ganado el piso como danza de malar sobre las prendas hechao, el ala pa' el sol, el agua y el tiempo llorado es humo con humildad, bueno como el palo, es el patrón corinado que jineten los vientos de santo está la puerta pa' que jineten sin distritos son sin quito ideal pa' que atarre mi rango de reto porque no conozco un tema que no se parezca un dueño que es rocifija o el palo, por loquitas de navidad how u que is itin? sí, sí how u que is itin? seried wa um 45